Dice el sabio en el libro de Eclesiastes capítulo 12 versículos 1, 6 y 7. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. A un grupo de chicos y adultos se les preguntó en un programa de televisión cuál era la mejor edad de la vida y hubieron varias respuestas. Dos meses porque te llevan en brazos y te aman y te cuidan mucho, dijo uno. Tres años porque no tienes que ir a la escuela, puedes hacer casi todo lo que quieras y juegas todo el tiempo. Dieciocho años porque ya eres mayor de edad y puedes conducir, afirmó otro. Una niña de tres años dijo, la mejor edad son los 29 años porque entonces puedes quedarte en casa a dormir y no hacer nada. Y alguien más opinó, 40 porque estás en la cúspide de tu vida y tu vitalidad. A lo que otro rebatió, 55 años porque ya has cumplido con la responsabilidad de criar hijos y puedes disfrutar de la vida de los nietos. 65, porque puedes disfrutar la jubilación, fue la respuesta de alguien más. Y la última persona, una señora mayor comentó, todas las edades son buenas, por lo tanto disfruta la edad que tienen ahora. Si le presentamos nuestra vida a Dios cuando somos jóvenes, como un suave pétalo de rosa tenemos más para ofrecerle y más para disfrutar de su mano. Pero si le sacamos a esa rosa un pétalo por cada año, para cuando alcancemos el invierno de la vida, no vamos a tener más que un tallo desnudo para darle a Dios y muy poco tiempo para disfrutar de su compañía. Otra vez las palabras del sabio. Hacerlo es recibir de Dios. Una luz de esperanza. Una luz de esperanza.